Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol, 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 Gol Rafa Gol Rafa Gol Rafa Gol, Gol, Gol Rafa 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 Gol Autografía, aprovechen, aprovechen Tenemos la camiseta del equipo Que nos visitó esta semana Que jugó la final De la Recopa Suramericana El Chapecoense La camiseta del Chapecoense, la estaremos entregando Y la del Atlético Bu, 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 caramanga De Pecoso Castro, que ganó hoy 1-0 Bueno Entre las personas que llamen Repito, a la línea 232-4604 Y 018-1051-5015 Entre esas personas que llamen Y participen, tenemos una pregunta También que adicionalmente hacemos Entre las que la quieran responder La pregunta de Rafa Gol, pensando en grande Y esa pregunta la va a hacer enseguida El hombre que está monitoreando el chat Interactúa con todos los cibernautas Los cibernautas que se inscriban aquí Hoy también y participen con la O Tienen derecho a los premios La O, buenas noches, bienvenido Don Rafa Gol, buenas noches, el saludo cordial ¿Y su señora madre está aquí en Colombia o no? No, bueno Está en el exterior Pero ella a esta hora nos ve por la tecnología Teleantioquia.tv Nuestra página de internet Para que la gente pueda vernos en el exterior Un saludo muy cordial para todos ustedes Para todos los hinchas de corazón Y las mamacitas Sobre todo las hinchas de corazón Del departamento de Antioquia Las mamás Bendiciones en su día Debe ser todos los días el amor Para nuestras madres Nuestra cuenta en Twitter hoy Arroba Rafa Gol guión bajo Linares Nuestros aplicativos de internet De tecnología Al servicio de todos ustedes Una pregunta muy sencilla De Rafa Gol Pensando en grande ¿Cuántos títulos internacional Ha logrado el equipo verdolaga Después de ganarle A Chapecoense en la Recopa Suramericana? Recordemos que Nacional Acumula 27 en total Pero ¿Cuántos internacionales Acumula señoras y señores El conjunto Atlético Nacional? A propósito de Atlético Nacional Señoras y señores Vuelve a ganar récord En el fútbol colombiano En una primera fase Ningún equipo había acumulado Tantos puntos 48 Y sigue anotando goles Arley Rodríguez ¿Cómo? Así sea de penal Pero vale Es el mérito Para un jugador Que viene haciendo goles Con Atlético Nacional Tan malo no puede ser Como algunos Lo quieren hacer ver Bien por Atlético Nacional Ahora el postre fuerte Será en condición De visitante En Copa Libertadores Donde el verde ha rearmado Nuevamente su buen Funcionar futbolístico Y por lo menos Que gana en territorio brasileño Y de independiente Medellín señores Un buen partido El día de ayer La verdad Donde Medellín Logra empatar Pero por opciones Medellín debió haber ganado Lejos ante el equipo América de Cali Eso sí reprocho Señores que en la tribuna oriental Quitan a los abonados Hinchas del Medellín Que habitualmente van al estadio Ahora el equipo rojo De Antioquia Por meter a hinchas De la América de Cali Hasta pólvora Fiesta les hicieron A los policías en la cara No hay derecho Don Rafa Golinares Este es el super debate Con mucha alegría Bueno Muchas gracias señor Lavó Y vamos a la polémica Vamos al debate Vamos a la candela El debate lo presentamos A esta hora A nombre del Hotel Dan Carton Cuando usted venga a Medellín Venga al Hotel Dan Carton Es un hotel Cinco estrellas La vida es un lujo En el Hotel Dan Carton Que es amabilidad Y en select Y ya lo esperamos En Medellín Bueno Y aprovecha los descuentos Que te ofrece La Alcaldía de Medellín Desde el 3 de abril Hasta el 17 de mayo Ingresa a la página www.medellin.gov.co Slash Hacienda O llama al 444-4144 Marque opción 3 E identificar El punto más cercano Alcaldía de Medellín Cuenta con vos Bueno Retornamos al superdebate Los temas polémicos del día Y a esta hora Quiero comentarles Y quiero decirles Que Atlético Nacional Es el campeón De la Recopa Suramericana Esta semana aquí Derrotó al equipo Del chapecoense En el Atanasio Girador Pero tenemos algo Queremos recordar Hay una nota aquí Con hinchas Y desde luego Con el presidente Del equipo atlético nacional Recordemos esta semana No, no, no Esto hay que recordarlo Porque señor González Esto no puede pasar Inadvertido Donald Quilabo Señoras y señores Son los hinchas De corazón Del verdolaga Nacional y chapecoense Unidos por el fútbol Y el amor Yo soy paz Colombia Duque Ahí está este homenaje Atlético Nacional Campeón de la Recopa Vamos Con los hinchas De corazón ¿Usted qué dice Joven? Ganamos a un gran equipo Como chapecoense Y quedamos como hermanos En el fútbol Y el amor Hola Opinión del partido Señorita Pecosita No, pues me parece Que el partido subo Excelente Dieron todo A Armani Me encantó Todo 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 Opinión Joven Contento Feliz Orgulloso De Nacional Nuevamente Somos los más grandes De América ¿Usted qué? ¿Vendió hoy buenos Confiticos? No, no los vendí Porque no puede trabajar Por ver el partido Ah, sí, vése Yo hinchas de Nacional Ah, pero trabajo Para trabajar Y se juega el partido Brinque, brinque, brinque Opinión del partido No, excelente partido Un día Nacional Otro campeonato Tres llamadas Y qué partidazo El de Ibargüen ¿Ustedes qué son? Hermanitos Hermanos Pero usted todavía tiene, ¿cierto? Todavía tiene pelitos ¿Qué más? ¿El quién viene o no? Opinión Te lo voy a escribir Con una palabra Jerarquía ¿Usted no le envidia El pelo a él? No, para nada ¡Feliz y bolsa Vente y malestar! Doctor Andrés Botero Presidente de Atlético Nacional ¿Qué se siente llegar Y tan rápido Ganar títulos con el verde? No, ya no Muy contento Una noche muy bonita Una noche como de sentimiento Usted sabe todo lo que ha pasado Con el equipo chapecoense Pero Esta vez sí era De tú a tú Era una competencia deportiva Y bueno Había que trabajar duro Hemos trabajado duro Toda esta semana Con el equipo Mostremos la medalla Hombre, me disculpa Para que la gente la observe Dice Confederación Suramericana de Fútbol Al campeón Recopa Suramericana 2017 Fundada la Conmebon En el 2016 Y ahí está el escudo De la Confederación Suramericana de Fútbol Oiga, Reinaldo Rueda tiene contrato Un año y medio más En Nacional, ¿cierto? Sí, tiene año y medio más Usted sabe que ha estado tentado Por muchos países Desde hace ya meses Ojalá siga con nosotros ¿El qué les dice? No, que él está un poquito cansado Pero contento con el club Que le hemos dado Todo el apoyo posible Él entiende Que tiene todo el respaldo De la organización Alvira Lula De Postobón Del presidente nacional De toda la hinchada Y ojalá Este con otros año y medio Y ojalá más Finalmente le voy a hacer una pregunta Porque mi labor de periodista Muchas veces es preguntar Lo que la gente quiere Usted cuando llegó a Nacional Ha escuchado una serie de rumores Eso se han confirmado Usted estando en el interior de Nacional ¿No ha sido machismes? Que el uno peleó con el otro Que el otro se fue por esto No, pues sí Yo creo que en todas las familias Uno a veces pelea con el hermano O con la mamá O con el papá Pues son cosas normales Pero eso ya Esa página ya se pasó Hace mucho tiempo Y ustedes han visto Toda la integración del equipo Lo han visto en los últimos partidos De verdad Todos trabajando Hacia un mismo fin Que es ganar partido O sea que Esos cismes Pueden haber habido Ciertas fricciones Cuando el profe no estuvo Pero eso ya es Cosa del pasado ¿Usted le puede dar cambio A don Rafa Golinares Allá en el set Con los compañeros Que siga Rafa Golinares Dígale, dígale Bueno Rafa siga Queda usted Le pasamos la palabra Y de verdad Que disfrute Y muy buenas noches Chao papá Bueno, fue toda una fiesta Felicitaciones a la organización Ardila Lule Por esta nueva conquista Porque ellos Como sea Han colocado De su pequeño El aporte Para hacer hoy Que Nacional sea El equipo más reconocido De Sudamérica Y del mundo entero Y eso no se logra De la noche a la mañana Ni es gratis Eso vale un dinero Y la organización Lo ha invertido Y hoy simplemente Están recogiendo Los frutos De esas grandes siembras Que se hicieron En la mesa De la polémica Del debate Le damos la bienvenida A Luciano González Sequea El hombre que no tiene pelos En la lengua Va siempre frente Con la verdad Y está feliz Porque el título Número 27 En la vitrina Nacional Que no estaba En la vitrina Este es un nuevo título Y Luciano ¿Será que Rueda Si se queda o no se queda? Bienvenido Luciano Buenas noches Señor director Buenas noches Para todas Y para todos Especialmente Quienes están enfermos Nuestro privado De la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe Los va a salvar Pues el presidente Dice que se queda Año y medio Pues Vamos a ver Que tiene contrato Vamos a ver Si después de año y medio Pues se renovó El contrato O se va Al final de cuentas Pues Rueda como Magneli Como Armani Pues Es Parte importante El engranaje Y si le tocó Irse Pues que le vamos A hacer Hombre Yo no se Ni que decir Pues Pero a mi se me tiene Muy contento El triunfo De la Recopa Suramericana Como dice usted Pues claro Porque es que Este torneo Tiene su importancia Enfrente a los dos Campeones de Suramérica El de la libertadores Y el de la Suramericana Que entre otras Cosas Entre otras Cosas Para recordarles Nacional En un acto De juego limpio Le entregó La copa Suramericana Chapecoense Sin disputarse Sin disputarse Entonces Había pues Que como Como reclamar El derecho Y se reclamó Con una Soberana goleada Y una demostración De quien es El rey de América Y pero inmediatamente Aparecen los Los de siempre No le ganaron A nadie Eso es un equipito De pipiripao Pues hombre Ese equipo De pipiripao Voy a Demontar uno Los argumentos Pues hombre Ese equipo De pipiripao Ese chapecoense Llegó a una instancia Que Grandes equipos Del fútbol Suramericano No han llegado No han llegado Eso fue Autogol de Ibargüen El gol Más espectacular Que se ha visto En un evento Internacional El de Ibargüen Fue autogol El todo Era de meritar El todo Era de mitar Y ese es un equipo En construcción Pero bueno De merita Lo que les dé la gana Transpiren Por la herida Nadie Nadie Si tiene un poquito De sentido común Nadie Puede desconocer Que el más grande Es Atlético Nacional En Colombia Y el digno representante Del fútbol Colombiano Se llama Atlético Nacional Si usted abrió Usted abrió dando la razón Dijo A ese equipo Nosotros le regalábamos El título Entonces se supone Que ellos a su vez Como contraprestación También vinieron Pero para llegar A hacer un partido Para llegar A hacer un partido Muchos obstacos Tuvo mucha fortaleza Trepó muchos cerros El chapecoense Trepó un montón De cerros Para llegar A esa instancia De la suramericana Esa final Que no se pudo jugar Pero bueno Le ganamos Al equipo De sonido De la cuadra Del barrio Pero tenemos Una copa más Y nadie La puede quitar De la estantería El que esté enojado Que vaya Y coloque un cartel Al frente Usted que es tan experto En carteles Señor Osorio Vaya Un cartel Y diga Yo protesto Porque este título Es espúrio De Atlético Nacional Y se para Ante la confederación A ver que pasa No yo se iba a sacar Un cartel El cartel de hoy Dice Señor Arley Rodríguez De parte El gran equipo De Rafa Gol Le presentamos disculpas Porque el señor No se las va a presentar Un hombre Que ha dado Nueve puntos Un hombre Que ha dado Nueve puntos Producto de tres victorias Y todavía se le dice Petardo Se le dice Malo No debe de estar En Nacional Entonces Primero Pero como aquí Somos gallardos Nosotros le Reconocemos A Arley Rodríguez Sus goles Así que Reivindicamos hoy A usted señor Arley Rodríguez Cuando no hay nada Que argumentar Aparecen los debaticos Medio chambones Que creo que está Suficientemente ilustrado Porque en tu acaso Te voy a hacer una pregunta Y te la voy a hacer Ya Pero primero Me decía Que Medellín Le iba a regalar El partido de la América El mismo Primero La semana decía eso Yo lo decía Porque no te atreves Está a tu lado Decíselo a él O es que sos tan Que no se lo decís Toda la semana Decíselo a él A mí no me importa A mí no me importa Si le ganan partidos Que era un partido Entre familias Eso es Decíselo a él Y Medellín Dejó sin piso Dejó sin piso Porque Medellín Pasó por encima De la América Bueno Estoy hablando De Chapecoense Y Nacional Y estoy hablando Osorio Me deja terminar Luciano Para darle la palabra Dígale al señor Que está a su lado Dígale al señor Que está a su lado Si tiene tanta verra Que era Lo atiendo Cuando quiera Dígale Ay no que miedo Dígale al señor Que está a su lado Vea Vea el debate Lo atiendo Yo soy muy bravo Vea el debate Con argumentos Los que no tiene usted Porque no tiene Y que era la gallardía Para presentarle disculpas A un jugador Al cual usted Ha minimizado Ha ofendido Ha vuelto miseria Como el señor Arley Rodríguez Yo por eso A nombre de Rafa Gold Del gran equipo Les presento disculpas Señor Arley Rodríguez Por la décima vez Si es tan verraquito Dígale a su director Quien dijo Que el partido Se iba a regalar A mi no me lo diga Yo no dije Que se iba a regalar A mi no me lo diga Yo dije Que ese partido Se iba a regalar En familia Bueno Ese partido No es que me llame Mucho la atención Voy a terminar Bueno termina Porque hoy con Osorio Me acaba el tiempo Ganó Nacional Al Chapecoense 24 horas después Empata En un empatico Ahí de pipiripao Con el Tigres Y después en 48 horas Le gana el equipo De Patriotas Ayer Y voy a ser claro Ese penalti no existió Porque es que yo Si soy honesto Ese penalti no existió Como va a existir Ese penalti Que significó La victoria de Nacional Pero bueno No podemos Renunciar al regalo A mi me traen un carro Y voy a decir No 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 me lo regales Que no me lo merezco Rafa Gol No me lo regales ¿Qué hacemos pues? Arles se lo trae A ver Y para finalizar Para que Osorio Sipa Y hagamos de esto Si un debate Si señor Hagamos de esto Si un debate En que está Tu jugador A quien la hinchada Le tuvo que ir a pedir Disculpas de rodillas ¿Dónde está tu jugador? ¿Cómo le llama? ¿Cómo se llama? Juan David Valencia Ah Juan David Valencia ¡Mete un gol de otro mundo! Y la hinchada Tiene que ir de rodillas O pedirle perdón Cumplieron tu orden ¿Dónde está Juan David Valencia? Pregúntale a su bendiga A ver No tiene que preguntar A mi no tiene que preguntar Bueno señor Osorio Buenas noches Ganó Medellín Hizo 35 puntos 36 36 puntos Con el empate Con el empate Porque apenas sumó un punto Pero había ganado en semana Al equipo de Jaguares Bienvenidos a los dos En Montería Gracias Rafa Le doy gracias a Dios Por todo Estoy saludando A todas las madres de Colombia Mi madre que está en la ceja Aurora Un abrazo para usted Para todas las madres En este día tan especial Mire Primero Primero Hablé del Medellín Si voy a hablar del Medellín Voy a hablar del Medellín Pero quiero Pero quiero Pero quiero decir esto Yo he asistido A 100 mil partidos Con el señor González Y cuando La mesa dice No hay penal Pero es en favor de Nacional El señor dice Para mí si hubo penal Para mí si hubo penal Pero como es de Ladino Que como el penal Lo cobra a Arley Rodríguez Y se lo hacen a Arley Rodríguez Él dice que no existió el penal Dice que no existió el penal Y que él es muy Muy claro Y que Y que él siempre dice la verdad Ahí está Ahí está He asistido a 100 mil partidos Y los compañeros son testigos En los cuales Hay penales Que se lo regalan a Nacional Y él dice Y él dice Y él dice No, no Ese penal existió Ese penal existió No voy a hablar puntualmente De ningún penal Pero muchos Muchos penales Se han dado a favor de Nacional Porque no hablan de Medellín Que nos acabó el tiempo Mire, no Todo el tiempo se lo absorbió el señor Yo voy a cronometrar Yo voy a cronometrar Él está hablando de Nacional Ahora usted habla de Medellín Habla de Medellín Mire, mire Ayer Medellín jugó Un gran partido Ayer Medellín jugó Un gran partido Ayer Medellín jugó Un gran partido Gran partido jugó El señor árbitro del partido Andrés Rojas Andrés Rojas Le metió la mano Dejó de pitar Dos penales más claros Que el Atanasio Girardov Lo vimos todos Más de ¿Cuánta gente había en el Atanasio? Más de 25 mil 25 mil 418 espectadores Habían Más nosotros Más la gente que estaba viendo El partido por televisión Había Hubo por lo menos dos penales Así que Medellín Fue más que América Medellín Debió haber ganado el partido Debió haber ganado el partido Pero no lo ganó Por lo que No lo ganó Porque le estoy advirtiendo Señor Rafa Gol también a usted Que el árbitro Le metió la mano Le metió la mano Así me gusta Que le hable al director No es que yo le hablo al que sea Con la verdad Con la verdad Le hablo al que sea Y dígale que Con la verdad Con la verdad Le hablo a usted Señor González Y le hablo al que sea Porque el árbitro del partido Señor Jorge Enrique Vélez Usted que es de armas tomar en Bogotá Al señor Andrés Rojas Lo tiene que sacar Y lo tiene que llamar al orden Y vea si no El video Vea el video Porque si Independiente Medellín No lo manda Usted lo manda Lo debe ver Y yo lo mando Lo debe ver No es que él No señor La labor de él Como presidente Como presidente de la comisión Es ver los partidos Y ver los videos A ver como se manejan Sus dirigidos Que son los árbitros Y entonces El señor Andrés Rojas No puede volver a pitar No puede volver a pitar Ahora A Medellín en el fondo No lo perjudicó tanto Porque Medellín estaba clasificado Medellín estaba clasificado Y América América fue digno rival Digno rival Porque América En el Atanasio Girardot Me parece que jugó bien Yo Les digo sinceramente Yo no esperaba Tanto de América A esta altura del Camerato No por este partido Sino a esta altura del Camerato Que tuviera 29 puntos Porque yo lo veía por ahí Para De mitad de tabla Para abajo Siempre estuvo en América Por encima del Medellín Y América Y América no estuvo Oiga y América América con esa nómina Con esa nómina Porque es que no tiene una nómina Del otro mundo No es para estar En ese lugar Sin embargo A punta de De qué De táctica No 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 tanto a punta de táctica De consultante a los No 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 tanto a punta de táctica Porque Hernán Torres Pocó un poco De consultarte a vos Hernán Torres Pocó un poco De táctica A punta de Como su velía A punta de una cosa Que se llama Fuerza testicular De que los jugadores En la cancha Ponen todo lo que tengan Porque Grande jugador No tiene América Es la verdad Y todos sabemos eso Entonces América Está en una buena posición Pero Se le vino la noche Porque tiene 29 puntos Y Le falta solamente un partido Porque ya jugó el partido Contra Independiente Santa Fe El que pertenece A la próxima fecha Y solamente juega En la última frente A Bucaramanga Pero bueno El problema es De América Medellín está clasificado Y Medellín jugó Gran partido Gran partido Me parece que el segundo tiempo El segundo tiempo De Independiente Medellín Fue tan bueno Como para no dejar dudas De las suspicacias De todo el país De todo el país que decía Que Medellín Le iba a regalar El partido a la América Y dentro de 48 horas Estaremos en la Tana Porque jugamos un partido De Copa Libertadores Decisivo Hay otros que están eliminados A esta hora Medellín está vivo Medellín está vivo Y jugamos un partido Y Medellín juega El partido de la clasificación Frente a Emelec Dentro de 48 horas Y allá seremos testigos De ese triunfo El Medellín A las nueve de la noche Jugará Medellín El partido de Copa Libertadores Estamos clasificados Don Augusto Velosa El cirujano del comentario Buenas noches Ya, ya, ya González Suficiente hermano Ya Un placer saludarlo Rápidamente Recordemos hoy El doblete de Falcao Llega a 30 goles En Francia Con el Mónaco Y a estas portas De un título El próximo miércoles Dos goles de Borja Por fin Rafa Volvió a marcar Borja Porque la gente Se le había ido encima Hoy doblete En Palmeiras Contra el Vasco de Gama Y por supuesto Lo déjame a Rodrígue En los 61 minutos Y el aplauso del público Como despidiendo a Falcao Hoy ya se conoció De un preacuerdo Con el Manchester United Que tiene el jugador James Rodríguez Para continuar Su carrera deportiva Y el Chapecoense Que usted estaba hablando Mi estimado Rafa Hoy se ha confirmado Luis Manuel Seijas Aquel jugador de Santa Fe Llega a ser nuevo jugador Del Chapecoense Estaba en el Internacional De Porto Alegre Descendió a segunda división Salió Seijas Y lo coge el Chapecoense Bueno De Medellín Indubablemente Que hace Un muy buen segundo tiempo Primer tiempo irregular Donde David González También tiene que Medio salvar Después de que queda Tu ruleto Después de un choque Con un delantero Del conjunto de América Tiene que ver mucho En el primer gol En contra Pero luego se recupera Diez opciones claras Del Medellín Entre ellas Ocho atajadas Espectaculares De Jarano Y de las ocho Seis Directamente Del botín De Juan Fernando Quintero Es impresionante La producción hoy De este jugador Que lamentablemente Lo vamos a tener Por poquito tiempo Porque ya se nos devuelve Para Europa Ya para el Porto De Portugal El próximo martes Rafa Entonces el partido De las nueve y quince Contra el conjunto Del MLE Contra el equipo Azul El equipo Bombillo Aquí en el estadio Atanasio Girardot Y Nacional Hoy ha partido Con veinte jugadores Para Brasil El próximo jueves Entonces a las siete Y cuarenta y cinco Contra el Botafogo Y lleva veinte jugadores Entre ellos Los dos juveniles Carlos Cuesta Y el jugador Rodín Quiñones Bueno, Rafa Gómez Bueno, muchas gracias Yrujano Seguimos saludando En la mesa del debate Juan Diego Arroyave También estuvo Viendo al Medellín Y la gesta de Nacional Bienvenido ¿Qué tal Rafa? Salud especial para usted Para todos los televidentes En especial A todas las madres De nuestro país A las madres del mundo En especial A mi bella madre Doña Geribera Muñoz Bolívar Te amo mucho madre Bueno Es que los dos equipos Antioquianos Son los líderes Del torneo Nacional Medellín Se está pidiendo mucho Está viendo muy dramático Cada compromiso Cuando Nacional Está a dieciséis puntos Del tercero Medellín está A cuatro puntos Del tercero Y están cabalgando Los puestos de privilegio Nos están enseñando Estos equipos A observar partidos Que se resuelven Sobre el final Le ha pasado a Nacional No hace buenos Primeros tiempos En el segundo tiempo Ajusta un poco Y están llegando Los goles Ayer O el día Es decir El día sábado Frente al equipo De Patriotas Un penal Que también nos dejó Muchas dudas El que pita El ámbito del compromiso Y que le da El triunfo nacional De la mano De Arley Rodríguez Otro de esos Esa es otra De las situaciones Que se está presentando En los últimos partidos De Nacional Es un equipo Que no hace buenos partidos Pero está ganando De la mano De Arley Rodríguez Diciéndole al técnico Hombre Por aquí estoy Por aquí estoy Mostrándolo a usted Y en un reportaje Que le díamos al jugador Él manifiesta Que uno de los objetivos Trazados este año Ha sido el convencer Y gustarle a la afición Y demostrar sus condiciones Porque él quiere irse Para otro Saltar Tener un paso Para un fútbol importante Del fútbol mundial Medellín igual Medellín mire que tampoco El hincha sale Con algún descontento Sin embargo El partido de la Llega De la América Deja a un Medellín Que en la primera parte De dudas Pero en el segundo tiempo Muy consolidado Domino total y absoluto Pero La buena disposición De Bejarano No dejó que el Medellín Se llevara los tres puntos Así que señores El líder nacional El segundo es Medellín Los dos equipos De Medellín Están cabalgando En el torneo En la Liga de Águila Entonces tampoco hay Por qué temer Cuando están clasificados Cuando prácticamente Se han consolidado Para ser los líderes O los Cabezas de grupo Entonces ahí se les vienen Los beneficios Que da El estar ahí En esas posiciones Señores Es el meridiano El fútbol que pasa Por el fútbol Antioqueño Nos han prodigado El partido chapecoense Atlético nacional No se puede dejar de lado La trascendencia De un torneo Internacional Que es ganado Por un equipo De la casa Como Atlético Nacional Atlético Nacional Es una buena presentación Ante El equipo Chapecoense Como lo quieran Tipificar ustedes Un equipo Que vino A tratar De hacerse Respetar Se llevó Cuatro goles Pero mostró Aquí Que tenían Las intenciones Y se encontró Con un nacional Inspirado Como cuando Se les antoja Jugar y mostrar La categoría futbolística Que son capaces De desplegar Son campeones De la recopa Y eso es más Que suficiente Para ganarse El aplauso Y la admiración No solamente De los hinchas verdes Sino a la gente Que le gusta El buen fútbol ¿Cierto que sí? Pues bien Deportivo independiente Medellín Deportivo independiente Medellín Y El América De Cali El América De Cali Mis queridos amigos Hizo un partido Aquí como si estuviese Jugándose El título Nacional Buen partido Hizo el América Pero se encontró Con un deportivo Independiente Medellín Que Como muchos Decieron gustados Hinchas Y de los que Denostan Por denostar Que creyeron Que le iban a regalar El partido Se encontró Con un equipo Como el Medellín Que también Hizo de la suya Buen partido En mi concepto Particular Como mortal De un partido Como de final Caballero Te gustó el partido ¿Cierto? Te gustó el encuentro De lado y lado Fútbol Con clase Porque se jugó Buen fútbol Y así las cosas Yo creo que estamos Abocados Mis queridos amigos A que Lo que viene ahora En este juego Este matamato Como le han llamado La final del fútbol Profesional colombiano Pinta bien Gócense El super debate Bueno Hacemos esta pausa Comercial Y ya regresamos Porque tenemos La figura De la cancha Y tenemos Los hinchas De corazón Que nos están Espando Permiso Ya vuelve El super debate Portel y Antioquia TV en grande Super Astro El juego que con los astros Y la combinación perfecta Premia a los antioqueños Gánate hasta 42 mil pesos Por peso apostado Con el super astro El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Prohibas el expendio De bebidas embriagantes A menores de edad La alcaldía de Envigado Te invita a visitar El tramo 2A del Metro Plus Del parque recreativo Hasta San Marcos Más exactamente Entre las calles 31 Sur Y 39 Sur Allí encontrarás Cerca de 150 establecimientos Con una amplia oferta comercial Entre ellas Alimentos Variedades Y servicios El corredor De Metro Plus Más vivo Para el comercio Vivir mejor Un compromiso Con Envigado Hotel Quimbaya En San Jerónimo A solo una hora de Medellín Un lugar ideal Para el descanso Los eventos Y el entretenimiento Hotel Quimbaya Donde lo más importante Es usted Es usted Sonrisas que saludan Sonrisas que despiden Sonrisas impacientes Sonrisas que te esperan Sonrisas fugaces Sonrisas que se quedan Sonrisas que te acercan Sonrisas que te llevan En Gana hay muchas sonrisas para dar Por eso cambiamos Gana cerca de ti Póngase al día Con su impuesto vehicular Pague los años anteriores Al 2015 Con el 60% De descuento En sanciones E intereses Antes del 31 de mayo Y la vigencia 2017 Páguela antes Del 14 de julio Cancele su impuesto Vehicular En www.antioquia.gov.co En centros comerciales Y en secretarías De tránsito Antioquia piensa en grande Te invito a caminar A una nueva realidad Nuestra tierra vibra y sueña Piensa en grande El futuro que anhelas Con el IDEA Antioquia piensa en grande Por eso financiamos proyectos Que atienden necesidades básicas Y mejoran las condiciones de salud Empleo Vivienda Educación Días e infraestructura En los municipios De nuestro departamento El IDEA es Crédito para el progreso Es Antioquia nuestra promesa IDEA Y mucho progreso Antioquia piensa en grande Sex Underwear Sex Underwear Sex Underwear Diseño y confort Para toda la familia Sex Underwear Sex Underwear Tu marca interior Sigue viendo El Super Debate Por Teleantioquia TV en grande Aquí ya estamos presentando El Super Debate Recuerde que este debate Se transmite en radio Todos los días Tres horas De doce Del día Tres de la tarde En emisora Claridad 10-20 en el AM En la ciudad de Medellín Bueno Y Anoche al final del juego Pues le dimos todos los premios Al arquero de la América Vejarano Si no hubiera sido por Vejarano Se llevaba la América Una soberana goleada de aquí Porque Diez opciones claras de gol Tuvo El Medellín Pero en seis de ellas Intervino en seis atajadas Monumentales De Juan Fernando Quintero Al final le entregamos Los obsequios Este Vejarano Fue jugador del Medellín Es jugador del Medellín Y ahora en América Es todo una revelación Así habló al final del juego Con Don Elkin La Pau Figura de la cancha Excel Para Carlos Vejarano A pesar de que Le anotan dos goles El hombre Fue figura Con el conjunto América de Cali 2-2 2-2 América ante el Deportivo Independiente Medellín Excel Tienda Todo a crédito Sin cuota inicial Consigue los mejores zapatos Del mundo señor Usted le fue muy bien Un saludo para ti Elkin Para todos los televidentes Muchas gracias De antemano Por el regalo Un saludo para Para todos Porque De todas maneras Aquí Yo estuve muy bien Me trataron bastante bien Le entrego estos espectaculares Tenis, Beverly Hills Polo Club Usted como conoce la ciudad Si no le da la talla Los cambia en el centro comercial Unicentro Allá en Excel Tienda Están bonitos ¿Cierto? Hombre Bastante bonito Yo creo que Uy Esto Y para mañana domingo Oiga Apenas para ir a visitar la mamá Sabrosito Sabroso Oiga ¿Jue justo el marcador? Créeme Que Obviamente Nosotros vinimos a ganar Conseguimos dos goles importantes Pero hicimos nuestro trabajo Es bastante valioso Y yo creo que Es justo Porque Nosotros hicimos dos goles Ellos hicieron dos goles Y el partido queda empatado Ya ¿Hay uno que hay aquí? Uy No, no, no Unos posercitos ¿O qué? Una muñeca Mentiras Señoras y señores Boxer Sex Underwear El jugador más deseado del partido ¿Quién fue? Bejarano Carlos Bejarano Ahí está Una línea deportiva Aquí para toda su familia Se los entregamos Señor Me dijeron en la familia XLLLL Al cubo Oiga ¿Cuál fue el jugador más peligroso en Medellín? No, hombre, todos Creo que la clase de equipo Como te decía Que tiene Medellín Individualmente Yo creo que Es excepcional Grabados artísticos Rafa Gol Radio Y Televisión Le entrega este espectacular trofeo ¿Dónde lo va a poner? ¿La mesita de noche o qué? Bueno, mi esposa Que es la que sabe Ahí ¿Dónde lo va a colocar ella? Pero bueno Vamos a ver Yo creo que en la mesa de noche Que Dios los bendiga Señor Le entrego otro premio El beso de la modelo No se la lleve para la casa 3, 2, 1 Señor Bendiciones Me saluda la gente de Cali Mira, ve Un abrazo para toda mi gente de Cali Dios los bendiga Nos veremos pronto allá Este señor hizo que Medellín no ganase Porque medallos generó muchas opciones Dale, don Rafa Gol Hay que reconocer realmente La actuación de Carlos Bejarano Fue impresionante Las atajadas que hizo Evitando que la América se llevara más goles Bejarano ¿Le suena? Bejarano Me suena Me suena Me suena Y todavía tienen el descaro Que es la figura de la cancha Pero como cuando estaba en el Medellín Era lo peor del mundo No tenía derecho a ser figura de la cancha Pero ese nombre me suena Si que me suena el nombre de Bejarano Si que me suena Y mucho Y mucho Dice Porque es que él estuvo en Medellín mucho rato Y tapaban el Medellín Y lo esterraron de Medellín Y ayer para el colmo del descaro Figura Cualquiera Menos de Bejarano Bueno, pero bueno Si, por el partido de ayer Porque muchas veces nos enterró Cuando estaba en Independiente Medellín Mire, pero por el partido de ayer Quiero decir lo siguiente Veloza hablaba de 8 tapadas de gol 8 acciones en las cuales interviene él Y es 8 Pero dejó también claro Que en el segundo gol de Independiente Medellín Él la deja ahí La deja ahí Marrugo remata Él la deja ahí Y entra Luis Carlos Ariasola Yo si quiero hacer énfasis En lo que fue en la rueda de prensa En la advertencia Con todo respeto Que le hago al técnico Subiría el Medellín Por favor Profe Jairo Moreno Marca una diferencia tan enorme Cuando entra al terreno Que merece ser titular Lo piden los hinches Los medios de comunicación en general Ahí en la rueda de prensa Estamos hablando De Jairo Que no pase lo del bendito Fajardo Profe Que lo dejaban los últimos 30 minutos Y se consiguió ese Inri Como jugador de apenas 30 minuticos Si Carlos Bejarán no sale figura ¿Qué quiere decir esto? Que el volumen ofensivo del Medellín Fue bueno Que Medellín fue ofensivo Que tuvo la pelota Que fue el que más elaboró Entonces Mire que todas las situaciones Que resolvió este arqueo Para salir figura Denotan el trabajo hecho del Medellín Allí en frente en América Estás diciendo En consecuencia Que le está dando un tapabocas A los que andan a gritos Pidiendo un 10 Porque Presuntamente no tienen gol Y encontramos que el Deportivo Independiente Medellín Es uno de los equipos más goleadores Yo no he podido entender eso Don Gustavo Para que me expliquen esa Felicitación al Deportivo Independiente Medellín Su artillería Es una de las mejores del torneo Así que los hinchas Ténganse paciencia Esperemos que arranque el torneo Para ver qué pasa Bueno Al final del partido ¿Qué dicen los hinchas? Sobre el empate De Medellín frente al América 2-2 Los hinchas del corazón Hablaron así Con Don Elkin La voz Señoras y señores Los que siempre ganan el partido Los hinchas del Rojo de Colombia Original Los hinchas del poderoso Hinchas de corazón Opinan De lo que pasó Medellín 2-2 América 2 Yaqui Con el gran equipo deportivo De Rafa Gol El mejor gol de Colombia Ya le cumplió el regalo A la mamá Claro Feliz día mamita Feliz día mi amor Uy ¿Cuántas tiene? ¿Usted qué dice? Lo de hoy es una vergüenza Con este árbitro Elkin Feliz cumpleaños hombre ¿Cuántos cumpliste? 4.1 Excelente Felicitaciones por apoyar siempre A los hinchas de corazón Lo de hoy una vergüenza Realmente Qué pena con estos árbitros Una vergüenza La arbitraja colombiana Que Dios me lo bendiga Señor ¿Usted qué dice? Ese árbitro muy mal hermano La de mayor Traiga árbitros Que valgan la pena No como es Y contra el de la equidad Que daban asco Daban pena Traer árbitros Y es que profesionales ¿Usted qué dice? Elkin realmente El árbitro incidió Pero es un entrenamiento Más para la copa Lo importante viene en la copa El martes Todos el martes en el estadio Todos el martes en el estadio ¿Usted qué dice joven amigo? No hermano Ese árbitro Le faltó Le faltó Le faltó Porque es que Legalmente Medellín Perdió el partido Por ese árbitro Tan pecueca ¿Usted qué dice? No muy mal Muy mal ese árbitro No más A ver señora Nos robó el partido Nos robaron un penalti Claro Nos lo robaron de frente ¿Usted es mamá? Sí De cuatro hijos Cuatro Oiga le ha rendido Feliz de la madre Feliz de la madre Abracémosla 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 A ver yo A ver a ver Tocara Opinión No partido muy bueno Lástima la actuación del árbitro Nos cagó Pero el Medellín muy bueno Muy bueno ¿Usted qué dice? El Medellín lo hizo excelente Y el árbitro un buen día Que Dios me la bendiga Feliz día la mamacita Gracias A ver feliz día Ah no usted no Opinión No se jugó un buen partido Lástimosamente el árbitro Arruinó el espectáculo que era ¿Usted qué dice joven? No que la defensa está muy mala Sube el día Hay que jalarle las orejas Feliz día de la mamacita Que Dios me la bendiga Muchas gracias No estuvimos muy bien Gracias a Dios Ya hay que concentrarnos En el partido del martes Que es el más importante Gracias a Dios Señoras y señores Miren que mamacita Feliz día A las hinchas de corazón Feliz día de la mamá De la mamacita Ustedes siempre ganan el partido Hinchas de corazón Del medallo A ganarle a Emelé Levante la mano Levante la mano Feliz día de la mamá ¡Vale medallo! Rafa Gull Marca Felicitaciones a los hinchas del Medellín Ya clasifiquen en el Medellín Hacemos la pausa Y proseguimos en el super debate A nombre de Excel Tienda En Excel Tienda Encuentra las mejores marcas De zapatos deportivos Originales Con todo a crédito Y sin cuota inicial Estas son unas botas La coste La coste La coste Simplemente espectaculares Y esta es otra marca del mundo Para niña Nike Y esta All Star Miren todas las estrellas Acá en este zapato Para dama espectacular Esto debe elegir Por lo club Elegancia Estilo Alucin Excel Tienda Todo a crédito Sin cuota inicial Ven a nuestras tiendas De Puerta del Norte De Mallorca Premio Plaza Molinos Unicentro Camino Real Diamante Ahora también en San Diego Local 1215 Y Parque Comercial Florida Local 99 315 Soy Digital Impresión digital En gran formato Todo en publicidad Y decoración De locales comerciales Info 444 7071 Estamos sobre la avenida Guayabal Aprovecha Aprovecha los descuentos Que te ofrece La Alcaldía De Medellín Desde el 13 de abril Hasta el 17 de mayo Ingresa a la página Medellín.gov.co Slash Hacienda O llama A esta línea 444 4144 Marca opción 3 Identifique el punto Más cercano Alcaldía de Medellín Cuenta con vos Ya vuelve El Superdebate Portel y Antioquia TV en Grande Póngase al día Con su impuesto vehicular Pague los años anteriores Al 2015 Con el 60% De descuento En sanciones E intereses Antes del 31 de mayo Y la vigencia 2017 Páguela Antes del 14 de julio Cancele su impuesto Vehicular En www.antioquia.gov.co En centros comerciales Y en secretarías de tránsito Antioquia piensa en grande Encendedores Colibrí Los que nunca te fallan El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad Por economía, garantía y calidad Tu marca de herramientas De hechituds Una compañía en el taller y en el hogar Una marca de experiencia y con mucha variedad Herramientas de hechituds Una herramienta de calidad Te invito a caminar A una nueva realidad Nuestra tierra vibra y sueña Piensa en grande En el futuro que anhela Con el IDEA Antioquia piensa en grande Por eso participamos En los proyectos hidroeléctricos Que generarán energía sostenible para los colombianos E ingresos y riqueza Para los municipios de nuestro departamento El IDEA es Energía para el progreso Es Antioquia nuestra promesa IDEA Y mucho progreso Antioquia piensa en grande Superastro El juego que con los astros y la combinación perfecta Premia a los antioqueños Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado Con el Superastro Sigue viendo el Superdebate Por Teleantioquia TV en grande Retornamos amigos oyentes al Superdebate Ya tenemos la tabla de La clasificación Cómo están los resultados de la jornada La próxima fecha Cuál es el equipo más taquillero del fútbol en Colombia Cuál es la plaza Más taquillera en Colombia A esta hora Todos los datos con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arbeláez Buenas noches Arbel Buenas noches Rafa Golina Les presentamos el termómetro Hablamos de las asistencias a la fecha número 18 Del campeonato colombiano Regular presencia de público en los estadios del país La principal estuvo en Medellín Para el partido entre Medellín y América Donde asistieron 25 mil 418 espectadores La segunda en Bogotá 9 mil 958 Y la tercera en Cali Donde asistieron 5 mil 742 espectadores El acumulado está de la siguiente manera Primero Medellín 384 mil 356 Segundo Cali 375 mil 179 Tercera Bogotá 297 mil 232 espectadores El equipo con más asistencia es América 248 mil 737 espectadores Los resultados de la fecha número 18 Once Caldas 2 Huila 1 Cortulua 1 Envigado 3 Patriota 0 Nacional 1 Santa Fe 0 Jaguare 2 Medellín 2 América 2 Los otros resultados Pasto 1 Tolima 0 Río Negro Águilas 1 Junior 0 Tigres 1 Millonario 2 Bucaramanga 1 La equidad 0 Cali 2 Alianza Petrolera 2 Y la tabla quedó así Primero Nacional Don Luciano 48 puntos Segundo Medellín 36 Tercero Pasto 32 Cuarto Millonario 29 Quinto América 29 Sexto Cali 28 Séptimo Jaguares 27 Octavo Santa Fe 27 Noveno para Petrolera con 26 10 para Bucaramanga 25 La casilla 11 Patriotas 21 12 La equidad 21 13 Río Negro Águilas 20 14 Once Caldas 20 15 Tolima 19 16 Para Tigres 19 Puesto 17 Huila 18 Puesto 18 Juniors 17 Penúltimo Envigado 15 Y el último es Cortulua 14 puntos Y la próxima fecha del campeonato colombiano se jugará así Los partidos Ya se jugó el partido América contra Santa Fe Ganó Santa Fe 1-0 Huila enfrenta a Cortulua Once Caldas en Medellín Pasto Alianza Petrolera será rival de Medellín Será el próximo sábado A las 6 de la tarde Señal abierta de televisión para el país Millonario enfrenta a Patriotas Y también los partidos de la fecha número 19 Del campeonato colombiano Jaguares contra Bucaramanga Nacional semilla al Deportivo Cari Será el próximo domingo A las 5 y 15 minutos de la tarde Señal abierta de televisión para el país Envigado frente a Tigres Junior semilla Tolima Y la equidad será rival de Río Negro Águilas Es todo Rafa Gol Linares Gracias Carlos Muy amable Entonces Tendremos jornada de fútbol Pero el martes Tendremos Copa Libertadores de América A ver señor González Déme 10 segundos No sé en qué puesto irá ¿Quién? Atlético Nacional ¿De quién puedo hablar? Yo obviamente Está de primero señor No sé en qué puesto va Le faltan 9 puntos para clasificar Pero ha roto todas las marcas Habidas y por haber ¿Cuántos puntos tiene? A mí me da mucha pena 48 Pero ya rompió la marca de puntos En un torneo corto En la fase clasificatoria La valla menos vencida En fin Tiene un montón de ítems Que bueno pues Alguien tendrá que decir que eso pasa No somos campeones Pero que Tumbamos marcas Claro que son tumbadas Y le lleva el segundo 12 puntos de diferencia Algo que nunca se había visto en Colombia A esta altura del campeonato Oiga pero estamos locos Lucas Que no sabe cuántos puntos lleva Pero que ha batido todas las marcas Entonces ¿Cómo sabe usted que ha batido todas las marcas Si no sabe cuántos puntos lleva? Pues eso dijo Arbeláez Eso dijo Arbeláez Si no sabe cuántos puntos lleva Eso dijo Arbeláez Yo lo creo Arbeláez Definitivamente Estamos locos Lucas Oiga yo sí quería decir una cosa Rafa brevemente El alcalde El alcalde que es Sabe Que es un hombre ejecutivo Que le gusta el fútbol Y que Fue el que promovió Que las dos hinchadas de los equipos Estuvieran en el estadio Hombre Debiera pronunciarse Porque lo que pasó con América Es inaudito Con los hinchas de América Hablo Con los hinchas de América Que entren pólvora Que entren a la Tanasio Girardo Cuando las fronteras estaban cerradas Y que En las narices de la policía Quemen la pólvora Y nadie se da cuenta Y a nosotros Cuando entramos al estadio Vamos a hacer Examen de próstata Ah Entonces Explíqueme esa señor alcalde Por favor Bueno lo que pasa es que Devolvieron 12 buses Y unos se vinieron Y se infiltraron Y se colaron De pronto Con complicidad dentro Que es lo que tienen que investigar No me voy Llegamos a la pregunta De 12 puntos antioqueños 3 conquistaron 9 Y uno se quedó apenas con 1 De 12 puntos De los paisas Este fin de semana Casi que ganamos Todos los 12 puntos En disputa Casi que los ganamos Se va a acabar el tiempo Casi La pregunta de esta noche La pregunta de esta noche Casi que los ganamos ¿Cuáles son los equipos Títulos internacionales Que la cambiamos? ¿Cuántos títulos internacionales Tiene Nacional? Eso ¿Cuántos títulos internacionales Tiene el Atlético Nacional? Es la pregunta de esta noche ¿Cuántos títulos internacionales Tiene el Atlético Nacional? Esa es la pregunta Y la respuesta la tiene El doctor Javier Amaya Que es De el grupo Réditos de Gana Doctor Javier Buenas noches ¿Cuál es la respuesta? Hola ¿Qué tal Rafa Gol? Soy Javier Amaya De grupo Réditos Vicepresidente comercial Y la respuesta es Nacional Acumula 7 títulos Internacionales Conoce del tema Esta sección Se llama Pensando en Grande Con Rafa Gol Es que con el título De Nacional Esta semana Que termina De la Recopa Ya son 7 Son muchos Do Libertadores Interamericana Merconorte Recopa ¿Cómo le parece? No, una excelente noticia Como lo es la noticia De la Antioqueñita Esta es la semana De las noticias importantes A ver, ¿Cuál es la noticia De la Antioqueñita? Hola Antioqueñita ¿Cómo me le va? Hola, ¿Quién más fue? Doctor, permiso ¿Cuándo vino? ¿Cómo le fue? Muy bien Sí Obvio Tan paisa vos Obvio Muy paisa ¿Cierto Javier? Como la Antioqueñita Es que tal cual Como tiene que ser ¿Cuál es la noticia De la Antioqueñita? Bueno, la noticia De la Antioqueñita Es que el grupo Réditos Empresariales Y su retail Marca Gana Está lanzando Un sorteo Un sorteo Que está diseñado Para ocupar Una franja horaria De las 10 de la mañana Y 4 pm Intentando con ello Desarrollar Unos Opciones de juego Adicionales Y opciones De ganar adicionales A todos nuestros clientes Y la transmisión Será por Teleantioquia ¿Cierto? La transmisión diaria Será por Teleantioquia De lunes a domingo Todos los días 10 am 4 pm Doctor Que Dios lo bendiga Muchísimas gracias A ustedes también Antioqueñita Sé que me quieres Dar un beso Tranquila Le damos cambio A Rafa Gol Dale cambio A Rafa Gol Rafa Gol Cambio Ahí te va La Antioqueñita Rafa Gol 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 Bueno Bueno muy bien Ahora si vamos rematando Luciano Por favor me regale un número Del 1 al 224 100 El número 100 Corresponde al señor Alfonso Castro 92 Bueno vamos a despedir El equipo de Rafa Gol Para Robert Correa Vitrinazo para mi señora madre Que a esto nos vea a través de la internet Doña Doris Carmona Mi tía madre Olga Gudelo También la amo mucho Jonathan Mejía Nuevo comunicador de Águilas de Río Negro Dani Marulanda de Acor Está cumpliendo años Julio Betancur Saluda a su mamá Sara Cova Adelda en su día Y para los profesores El día de mañana Y para mis amigos Los integrantes de Rafa Gol Que son como mis madres también Bueno me queda pendiente entonces Isabel Sánchez En el máster Aquí la compañera Que va a ser madre Para Jorge Y Karen Pulgarín Karen Pulgarín en el máster Jorge Posada El mono El mono John Gaviria El rey de copas De Oriental Tenemos vitrina Para Edgar Alberto González Para Alejandro Vélez Para Juan Vélez Y para Mamá Lina Víctor Montoya El hombre Del enlace De las barras El patrullero Y para Elvia Marina María Elvia En el estadio Para ella con mucho cariño Entonces La mamá del Torito Cañas Se nos ha acabado el tiempo A todos ustedes Muchas gracias Me quedo también A mi hija Giovanna Que es madre Para Adriana también Para todas Las madres En Colombia Dios les bendiga Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tu Dios Me hace vivir confiado Dios les bendiga A todos Permis Este programa No contiene escenas de No contiene escenas de No contiene escenas de Dios les bendiga No contiene escenas de